Luzia Revisoru Revisoru Revisor Radio-Canada Ok. Bien. ¿Voces saben que el campus party comenzó en España a 19 años? El año que viene, haremos el 20 aniversario. Comenzamos en Brasil desde 9 años. Este año que viene será la décima aniversaria. y estamos preparando un evento maravilloso para el décimo aniversario. Con todos estos años de relación con ustedes, campuseiros, y relación con el mundo de la tecnología, nos empezamos a llegar a una conclusión. Y la conclusión fue que el mundo va a cambiar de una manera inacreditable, con unas transformaciones en la sociedad tan grandes como nunca en la historia de la humanidad sucedió. Ni con la revolución industrial, ni con nada. Va a ser tan diferente. Y comenzamos a ficar, ciertamente, preocupados. Y llegamos a la conclusión de que no teníamos que hacer alguna cosa. Feel the future es esa cosa. Es la relación de Campus Party y la situación que voy a presentar a ustedes ahora. Es una situación difícil de imaginar. Por eso necesito que ustedes presten mucha atención y comiencen a imaginar lo que voy a contar para ustedes. Ok? Primero, necesito hablar de una premisa básica para todos nosotros. Y es nuestro modelo de vida actual. Nuestro modelo de vida actual, el trabajo es un derecho fundamental de las personas. Incluso, en la Constitución de muchos países avanzados, algunos no, pero avanzados, como el Brasil, figura que es un derecho fundamental. En la Constitución, creo que en el Brasil es el artículo 6 de la Constitución. El trabajo es fundamental. Vamos a la escuela para aprender, pegar un empleo y ganar grana para pagar nuestras vidas. Está claro eso. Es una premisa fundamental. Trabalho igual, dinero igual vida. Si no hay trabajo, no hay dinero, no hay vida. Y así, vamos revisar lo que sucedió con el trabajo durante las revoluciones industrias últimas. Acontece cosas bacanas, cosas curiosas. Por ejemplo, hasta el año 1928, no sé si ustedes sabían esta historia, el gelo era lo que usábamos para refrigerar los alimentos. Era pegado en ríos, lagoas, cortado en blocos, transferido para edificios, almacenado, con isolamiento para verano, distribuido, hasta el final llegar a las casas de las personas. Estas trabajaban en el sector del gelo, que era alta tecnología en la época. Muita gente. Pero llegó el año 1928 y la invención del freón devastó la industria del gelo. Hay una historia muy bela, no estaba aquí en la presentación, pero quiero contar, de una industria, y esto es importante para las transformaciones de las industrias, una industria de gelo, muy grande en Estados Unidos, la mayor, era una industria gigantesca, ganaba mucha grana, que no supe leer bien la situación. Cuando llegó la electricidad y llegaron las geladeiras, ellos pensaron, ¿qué hacemos ahora? Y tomaron una decisión, que fue, el problema es que estamos muy longe de las personas. Vamos montar una red de distribución mayor, para tener más lojas cerca de las personas, para que pegar el gelo sea más fácil para luchar contra la geladeira. Morreron, claro. Es importante saber si acondicionara las nuevas realidades. Los tractores llegaban al campo y 100 personas iban fuera, pero los humanos conseguían otros trabajos. Más sofisticados, más avanzados, tal vez motoristas, tal vez caballeros, tantos otros. Entonces, tuvimos una mudanza de trabajos. Incluso ahora, no estamos preocupados. ¿Por qué estamos preocupados? Siempre llegaron nuevos trabajos, nuevas oportunidades, fue mudando, los seres humanos dejaron de hacer cosas de trabajo bruto, para hacer cosas más sofisticadas. ¿Por qué deberíamos tener miedo? No ocurre nada. Ahora, hay desarrolladores, hay diseñadores, hay blogueiros, estamos todos nosotros acá. No tenemos por qué tener miedo, ¿no? Ok. Pero nos acreditamos que esta vez no va a ser igual. A suma de la revolución tecnológica que estamos viviendo y de una revolución aún mayor, que va a ser la revolución cuántica, con la llegada de la tecnología cuántica, va a cambiar absolutamente todo. Y yo voy a hablar de algunas mudancias en algunos de los sectores clave del mundo. Por ejemplo, la energía. El sector de la energía mueve el 24% del PIB mundial. Trabajan centenas de millones de personas en la cadena de producción de energía. Obviamente, las fuentes fundamentales hoy en día no son muy renovables. Estamos comenzando. Pero son los combustibles fósiles, la energía atómica. Sabemos lo que eso supone para toda la salud de todos nosotros. Pero, miren qué cosa más linda. En seis horas, recibimos, en el planeta, toda la energía que la población entera necesita para un año. En solo seis horas. Cada seis horas. Por eso, está comenzando a mudar. Y estamos comenzando a encontrar sistemas tecnológicos como este, de casas ecoeficientes, que pueden hacer que todo melhore. Por eso, con la llegada de baterías de Tesla y otras parecidas ultra eficientes, eso va a mejorar más. Vamos a pasar de que los carros tragan problemas de contaminación a carros que pegarán la energía del sol. Y, aún más, vamos a vivir una revolución con las tecnologías que van a llegar ahora, nuevas. Por ejemplo, esta tecnología. Vamos ver si consigo un video. Demandos por eléctricidad es en el río. En el campo de energía solar, recursos necesarios importantes son necesarios para todos los tipos de aplicaciones solar. ¿Qué si tuvimos una manera más rápida para generar eléctricidad de cualquier objeto expuesto a la luz de la luz, solo por pintarlo? ¿Qué si tuvimos una manera más rápida para generar eléctricidad de la luz, solo por pintarlo? Mucho como una mosquitoneta. Una vez en place en una superficie designada, un papel especial de pintado es aplicado, infuso con nanoparticles que se sienten especialmente en nuestros labos. Los pigmentos son basados en eléctricidad de los oxígenos. La luz no es rost. Una vez que la pintura se sienta, todo lo que tiene que hacer es conectarlo a los periféricos, como cualquier otro solar solar solar. Recientes progresos en la tecnología de nanofabricación de nanofabricación, nos permiten a beneficiar de costos relativamente bajos R&D, mientras que tienen la capacidad de ampliar la producción rápidamente. Nuestros esfuerzos de R&D están en cuenta de que se sienten el objetivo de transformar cualquier superficie en un panel solar solar en una manera estética, inexpensiva y eficiente. La luz no es rostrafica, de la luz, a la transporte, a la construcción, a la infraestructura, a la infraestructura, y muchos más. Por eso, tiene relevancia tanto al mercado solar solar, como a la pintura y al mercado de coelta. ¿Vocés imaginan esta tecnología aplicada? Es real, no es una invención, existe, va a llegar. Y otras tecnologías, como una que transforma los vidros de las chanelas en placas solares también. Entonces, va a haber una transformación en el sector de la energía. ¡Qué maravilla! El planeta va a ser mucho mejor. Pero vamos a tener industrias mucho más eco-friendly como estas industrias. ¡Qué bueno, ¿verdad? Pero, parem un poco la atención en el proceso de trabajo, de empleos en el actual modelo. Precisamos hacer estudos, prospecciones, construir los pozos, extraer, transportar, refinar, transportar nuevamente, distribuir, consumir. Una y otra, y otra, y otra vez. Siempre. Trabalham 28% del planeta en eso. Ahora, imaginemos esto. Producimos la placa, distribuimos, instalamos, acabamos. ¡That's it! No más. Ya tenemos consumo solucionado. Imaginemos el número de empleos que van a desaparecer en el sector de la energía. Y solo esto va a suponer una transformación gigante. Fábricas, producción, manufactura. Prácticamente cualquier cosa hoy es manufacturada. Tiene que ser creada y trabajada en alguna cadena de producción, distribuída, vendida. Una de cada cuatro personas del planeta trabaja en la cadena de distribución actual. ¿Qué va a suceder? De la misma manera que la llegada de la Internet creó un problema gigante en los que tenían productos que podían ser digitalizados, como la industria de la música, que es un ejemplo bien bacana. Dejamos de ir a comprar en la loja un CD para descargar. De la misma manera, exactamente igual, cosas que hasta ahora no imaginábamos que íbamos a poder producir por nosotros mismos, estamos conseguiendo producir. A curto prazo, vamos a tener en nuestras casas cierta capacidad de producir cosas. Yo produzo en mi casa con mi impresión 3D muchas cosas que consumo. Y vamos a comenzar a encontrar cada vez más. En un plazo muy corto, vamos a ir a lojas especializadas a que impriman cosas más especializadas. Vamos a descargar el archivo, vamos a pagar por el archivo, vamos a ir imprimir nuestras sandálias, cualquier cosa, nuestros ténis. Y, con el paso de los años, estos comércios, incluso, se convertirán desfazados. Imaginemos, ahora, las limitaciones de nuestras impresoras 3D son la materia prima. Ponemos un fío de PLC, lo quemamos en el extrusor y producimos alguna cosa. Imaginemos que el cartucho sea la tabela periódica. Imprimimos cualquier cosa, eso va a llegar. Imaginemos lo que ocurre con todas las personas que trabajan en la cadena de producción, con la irrupción de la impresión 3D. Y la conclusión es que uno de los sectores que más personas emplean, o que más, sin duda, sumando producción, transporte y distribución, está condenado a extinción. ¿Qué pasa con estos empleos? Además, no es solo en la producción de cosas que compramos todos los días. Y, cuidado con el sonido de este vídeo, porque está muy fuerte, ¿vieron? Miren esto, tan español, no conseguí encontrar un vídeo en portugués, me disculpen. Pero es muy, 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 muy instructivo. Todas estas casas, aunque parezca increíble, han salido de una impresora 3D como esta. Eso explica también su precio, 4.000 euros. Porque esta mezcla de cemento con fibra de cristal que va creando los bloques es más ecológica, más sólida y, sobre todo, como nos explica su creador, Magie, se usa menos cantidad, con lo que resulta mucho más barato. Y presten atención, una de estas máquinas puede fabricar hasta 10 casas de 200 metros cuadrados en un solo día. Los compradores solo tienen que elegir el diseño que más les guste o que mejor se ajuste al presupuesto que tienen, y su nuevo hogar estará listo para la mañana siguiente. Esta empresa china, Winsun, incluso quiere abaratar más el proceso usando para su mezcla materiales de desecho y residuos de las minas. 10 casas de 200 metros cuadrados en una noche. Valor 4.000 euros. Esto custa 200.000. Imaginen, ¿qué pasa con los obreros de construcción que pensan que su trabajo no va a morrer? Llegan unos caras, montan una impresora 3D grande y dejan la, y al día siguiente están las casas creadas. Esto va a impactar de manera enorme. Otros sectores como el transporte, que imaginan cómo sería el transporte de un campusero en el año 1850, si el campus existiera. Ok, evoluí un poco, ¿no? Ahora estamos aquí. Ustedes saben que este año tenemos un campus en India, entonces, tal vez, tenemos un transporte un poco diferente. Tenemos avión, tenemos barco, pero en poco tiempo vamos a tener sistemas de transporte como el Hyperloop. Cuesta de producir un 5% de los actuales transportes, y necesitan un 5% de las personas trabajando en el sector. Hay muchos ejemplos que podría enseñar para ustedes de un sector como el transporte. Después hay un que está en otro lugar de la presentación, pero es el killer. Telecomunicações. Ok, todo lo que he hablado hasta ahora son tecnologías que ya están llegando, o están o están llegando. Para las telecomunicações, siento mucho por Telebras. ¿Dónde está mi amigo de Telebras? Y de Tim, pero su sector va a ser totalmente transformado. Y esto es algo casi mágico. No sé cuántos de ustedes conocen la física cuántica. Y en la física cuántica, el quantum entaggelment. Es una acción que el propio Einstein decía que era imposible. Ahora ya testamos que existe. Es posible entrelazar dos partícolas, separar y hacer que interacen en tiempo real, sin tener en cuenta la distancia. Está igual que esté en otro lado de la Vía Láctea o en otra galaxia. Va a ser mucho más rápido que la velocidad de la luz, instantáneo. ¿Cuál es la primera aplicación de la mecánica cuántica que tanto asustaba al señor Einstein? Las telecomunicações. En breve, 5, 10, 15 años, no será más preciso tener una red de conexión. ¿Vocé terá un dispositivo, un dispositivo, un dispositivo, usted terá otro dispositivo? ¿Falarán directamente de igual donde esté por entrelazamiento cuántico? ¿Y esto no es que Paco voltó maluco? No. Dejenme enseñar un vídeo de una cosa que ya está acontecendo y que parece magia. Escuten. ¿Qué? ¿Qué? ...crossing el espacio entrelazamiento. En otras palabras, teleportación. Beamy aboard. Energize. Energize. Star Trek siempre ha hecho el teléfono o teleportar parecer bastante conveniente. Parece que es la ficción de la ciencia, pero puede que el entanglemente sea posible? Remarqueablemente, los testes ya están dentro de la zona. Aquí, en las canarias de canarias, en el norte de África. ¿Qué? Hemos experimentado aquí en las canarias de canarias, porque tenemos dos observadores. Y después de todo, es un buen ambiente. ¿Anton Seilinger es un largo camino de teleportar a él mismo o cualquier otro humano? Quelquan. Pero, he está intentando usar que el entanglement de un plantónareas foutonopuza. De this caso, la un pot您. ¿Antonines? Él empezó a generar un montón de fotónes en un labo en la isla de La Palma. Un fotón está en La Palma, mientras que el otro es enviado a la isla de Tenerife, 89 miles away. Ahora, Seilinger trae un tercer fotón, el que quiere decirte, y tiene que interactuar con el fotón en La Palma. El equipo estudió la interacción, comparando las estaciones de las estrellas de las estrellas de los dos estrellas. Y aquí es lo increíble. Porque de esta acción, el equipo se puede usar esa comparación para transformar el fotón en la isla de Tenerife en una copia del tercer fotón. Es como si el tercer fotón ha transportado a través de la isla, sin traversar el espacio entre los estrellas. Esto no es más una fantasía animada. Es la realidad nuestra, los seres humanos, hoy. Somos capaces, tenemos la capacidad de teletransportar fotóns de un lugar al otro. Aplicaña práctica, telecomunicaciones seguras, encriptadas, sin posibilidad ninguna de que nuestros hackers facan brincadeiras. Ok, hay sectores clave de nuestra industria, del planeta, que van a ser totalmente transformados. Y todas las personas que trabajan en ellas, van a ser afectadas. Pero, aún más. Yo llamo el golpe final. Pero, cada día más, las máquinas se vuelven más inteligentes, más capaces. Hardware, software, mejora, 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 día tras día. A una velocidad increíble. Hay un site de la Universidad de Oxford, bien bacana, donde se bota su actual empleo y ellos dicen cuándo el empleo va a dejar de existir. Yo soy... Whatever. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Lembramos que los seres humanos hicimos con las revoluciones? Dejamos los trabajos brutos para hacer trabajos sofisticados como, por ejemplo, el cabellero. Ok. Tal vez no. Tal vez llegue una máquina que corte el cabello mucho mejor que el mejor cabellero del mundo. O... O... Un taxi autónomo. Estos son... Taxis autónomos funcionando ya en Tesla. No Japón. No es una fantasía. Están funcionando. Desde aquí a cinco años, 10 años. ¿Vocés imaginé el peito que tiene concesión de taxi de New York? Que tiene 30 mil taxis, 60 mil... Motoristas. ¿Qual será la decisión del peito? ¿Botar nuevos carros normales o botar carros autónomos? ¿Qué va a suceder con los motoristas? Esto no es fantasía, va a suceder ya, está sucediendo. Elon Musk, hace poco tiempo, hablando de las nuevas mejoras de sus carros Tesla, hablaba que el hombre quiere, el objetivo que le dio para su equipo de desarrolladores es que en dos años tengo que estar en San Francisco y hablar para mi carro. Que el hombre viene y que el hombre esté en Nueva York y el hombre vaya de Nueva York a San Francisco a pegar el hombre. Dos años. El hombre sozinho, dos años. Esto trae mucha controvérsia, pero también, ¿por qué no? Entonces, cualquier actividad de los seres humanos, cualquier actividad actual de los seres humanos, va a ser posible ser desarrollada mejor por una máquina. Qualquer cosa. Es una evolución. Comenzamos así, estamos en el medio. Es una evolución que está sucediendo. No hay nada que indique que esto va a desaparecer. ¿Dónde está el límite? ¿Cuándo los robots nos van a superar? Para nosotros somos más capaces, más autónomos. Há poco tiempo, Stephen Hawking, campuseiro, dijo que él piensa que en los próximos 100 años, en algún momento, la inteligencia artificial va a sobrepasar los humanos. Yo pienso un poco diferente que él. Es posible que esto suceda. No sabemos cuánto tiempo va a llevar. Bastante menos, yo creo. Pero no es necesario la inteligencia artificial. Un buen software, bien desarrollado, vuelve más hábil que nosotros. Incluso para temas de criatividad, cosas que imaginábamos, no a criatividad, no, tampoco. Cualquier cosa. Y acreditamos que en un plazo de 50 años máximo, no existirá un solo trabajo en la tierra que un robot o un software no pueda realizar mejor que nosotros. Imaginemos esto. Lo que está sucediendo, las mudancias de los sectores de la tecnología. Esto está siendo una realidad ya. Ahora, las niñas que hoy están naciendo no van a conocer lo que es un empleo. Porque las máquinas están haciendo trabajo. Nuestros hijos que están naciendo hoy no van a conocer lo que es un empleo. Un derecho fundamental en la Constitución. ¿Estamos preparados? ¿Vasen que estamos preparados para esto? Fin de los sectores, la clave de la economía. Fin del trabajo para los humanos, ahora en las manos de las máquinas. Las mudancias que impactan empleos, sociedades, ciudades, en la vida, en la economía. Yo me preguntaba, ¿qué va a suceder en el planeta cuando no existen trabajos? ¿Cómo va a ser nuestra forma de vida? ¿Qué pasa con esos 60.000 motoristas de New York? ¿Van para la calle y morren de fome? ¿Qué pasa con las personas que no pegan empleos? ¿Qué van quedando fuera? ¿Os chefes de las empresas, los donos más ricos, más ricos porque están botando máquinas cada vez más eficientes y las personas desaparecen? ¿Va a ser la era del caos? Hay un proceso por la frente muy difícil donde tenemos que buscar cuál es nuestro nuevo modelo de sociedad. Donde podamos convivir con las máquinas y donde el dinero no existe. ¿Para qué? Si todo va a ser hecho por las máquinas. ¿Va a pagar una máquina? ¿Con qué dinero, si no está ahí? Es difícil imaginar un mundo así, ¿verdad? ¿Va a ser así? Tenemos un riesgo gigantesco. El riesgo es brutal. De todo tipo. Esto es lo que menos miedo tengo yo. No vamos a tener una guerra con las máquinas. No necesitan. Vamos a pegar nuestros empleos. ¿Por qué quieren guerra? Vamos a morrer de fome. Hay dos chaves. Ok. Están un poco calados ustedes. Ok. No todo está perdido, ¿ví? Hay dos claves importantes. Una que yo no acredito es esta. Disminución de velocidad. Parar. Vamos parar. Eso no va a suceder. Está en contra de nuestra naturaleza. Pero sería lo que deberíamos hacer. Sí, parar y pensar. No va a suceder. Entonces tenemos una segunda chave, que es tomar conciencia de lo que va a suceder. Esto es lo más importante. Esto es lo más importante. Esto es lo más importante. Es lo más importante. Es lo más importante. Es lo más importante. Es una época de oportunidades en que nos podemos dedicar. Si las máquinas están trabajando, las máquinas están criando la riqueza. Las máquinas dan para la gente todo lo que nos necesitamos. ¿Qué vamos hacer, los humanos? Explorar. Investigar. Tener tiempo para nuestro placer, nuestra cultura. Aprender más cosas. Amor, familia, amistad. Imagina un mundo en el que tengamos tiempo para tener los derechos fundamentales del empleo. Es posible. Educación. Esto para mí es algo increíble. Si conseguimos un mundo en el que los humanos tiramos la equación del dinero de medio, ¿cómo sería la educación? Educar. Debemos educar a nuestras tierras para ser felices, para descubrir su camino en la vida, para disfrutar. Ahora educamos para ser competitivos, para tener un trabajo, educar para aprender a ser feliz. Esa sería la educación. Para todo esto, llegamos a la conclusión de que necesitábamos pensar. Debimos crear un sin tanque. y el nombre del Sintang va a ser Feel the Future. Este Sintang tiene una misión y tiene que hacer varias cosas a lo largo de este año. Vamos a intentar descubrir cómo y cuándo estas nuevas tecnologías van a impactar. Precisamos tener información más cierta. Cierta. Si bien la Universidad de Oxford y otras universidades están haciendo estudos, no es suficiente. Precisamos de más estudos con datos empíricos, diciendo que esto va a suceder así, 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 en este timeline. Y la segunda cosa del Sintang es propor, ok, cuál debe ser el modelo de sociedad. Precisamos durante unos años, este extra dinero que está ganando las grandes empresas por conta de las máquinas, ser destinado a un fondo para ser distribuido entre las personas que no trabajan. Hay una cosa que no siempre... Y yo... Confirmo, no, cuál es la palabra en portugués. Yo asumo que yo también pensaba así y estaba errado, que estaba mal subvencionar la vida de las personas. Porque eso era mal. Porque eso creía... Ok, en el futuro tiene que ser así, por fuerza. Y no es mal. Tiene que ser así. No podemos dejar que las personas vayan para la calle y morran y las compañías ganen cantidades gigantescas de grana. Tenemos que ayudar. Y tenemos un periodo en que eso tiene que suceder. Bueno, el trabajo del Sintang es descubrir cuál es el modelo. No es solo mi visión. Yo pienso que tiene que existir algún mecanismo de transferencia de esa riqueza para las personas. No sé exactamente cuál. Y no una pequeña subvención para mal vivir. No. Riqueza. Entre todos nosotros. Tenemos que ir a una lucha y pegar la roba. Es decir, obrigado, máquina, obrigado, robot, obrigado, cualquier cosa. Tenemos que ir a comer a un restaurante y tenemos que viajar. Porque todo funcionará. Y tiene que estar todo a disposición de los humanos. No de un grupo pequeño de humanos. Dos humanos entero. Este es el trabajo del Sintang. Vamos a utilizar la fuerza de nuestros palestrantes para transmitir para ellos la misión de aportar ideas, de estudiar la situación, de llegar acá dentro de un año con no una palestra de opaco, sino con un documentario basado en datos empíricos que levantó nuestro Sintang. Y que levantamos todos nosotros. Vamos abrir un proceso para que quien quise colaborar, pueda colaborar. Tenemos más que una misión, una obligación moral de crear un nuevo modelo de sociedad en el cual el sistema proteja, sin vergüenza, las personas. Si no hacemos esto y cerramos los ojos y esperamos que suceda, que no pase, que vamos a ser mejores con las máquinas. Que estemos cerrados. Que las máquinas no serán capaces de pintar bien, diseñar, programar, cortar el cabello o llevar carros. Tenemos un riesgo. Pero si somos capaces de tomar conciencia, entonces tenemos una verdadera oportunidad de crear la era de los seres humanos. Y hasta aquí llegó mi palestra. Así que es muy emocionante. Y el resultado es que las personas quedan... ¿Vimos a trabajar? Y ahora disfrutem todos de la Campus Party. Gracias por venir un año más. Los nuevos bienvenidos. Estamos aquí todas las semanas juntos. Así que hablamos. Gracias. ¡Disfrutem de la Campus! ¡Gracias!